Un Juliakán Soy bien enfermo, soy muy sanguinario Siempre voy al frente Sembrando la muerte Trozando contrarios Con sangre en las manos Defiendo el legado Calibres presentes Pa' abrirle la frente Yo mato y desago al estilo de oriente Demonios sangrientos A mi me protege Pobre 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 Junio Vuelve Cuando carezas Son que se atorceza Somos al final El otro Por el monterón Se nos ataca A mi me brano Un son Uno Se me acercan Vuelve La muerte Y el otro La muerte Se me acercan Para el de chivar Sin aloro Y yo voy, está listo para trazarse y un ramo subiendo Hoy voy a llamar a mi casa, mi casa con quien es que lo vas a hacer La curación, las confusiones, mi casa con tomar La gente se asiste, la gente se asiste, la gente se asiste En los comandos, como pasamos, todos en piedra Bien camuflada, bien camuflada Y levanten las ventajas a la gente, que venimos a mi ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Muchas gracias a Dios! Sentado en un aire, allí escuchando a un colón Pejar un puerno de chino, jugado al epicario Como que se recordaba todo lo que me he decidido Así como andando, pariente Arriba, Cullacán, Sinaloa, pariente Se me cae el corte, pero es que no me acaban por un momento Y yo acabo en la calle a muerte La función publicada, como si fuera poco La calle creen que ha cantado Arriba, Cullacán, Sinaloa, Pariente A la gente de Pichacán, a la gente de Jalisco A la gente de Jalisco, a la gente de Jalisco A la gente de todos los delito, por ejemplo Arriba las heras y sus brazos que te adoran a mí Y yo acabo en la ciudad de la Cucarán De la Cucarán, de la Cucarán y la Cucarán Conocido como a la Cucarán De una parte que se respetan Mucho más se respeta que a paz Y resolvando la cabeza Arriba, Cucarán, de la Cucarán